Oh, el clave del aire así era bella igual que la flor Una fe en mi corazón, oh cuánto lloré porque me dejó Oh, cuando lloré porque me dejó el clave del aire así era bella igual que la flor En esa región igual que Orumbú, solito y sin flor así era yo Y presas en dolor, tus años viví igual que Orumbú, en esta región Y vi ramas, ramas, semillas, 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 semillas Mi sombra buscó Un ave cantó en mi razón y el árbol sin gloria estuvo un razón Más un feliz, un feliz viajero, viajero maldito el pago cruzó El pago cruzó, el pago cruzó, el pago cruzó, el pago cruzó El viento, el viento, pampero que se la llevó